Ya está Anel Villegas con nosotros y a ver Anel, ¿qué nos vas a hacer? Bienvenidas. Y Chloe ya la embarramos. No se ponga nadie nervioso, hola. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar glúteo, pero ahora lo vamos a hacer recostados, así que en casa vamos a necesitar una toalla igual. Puede ser para que no estén sobre el piso. Aquí tenemos unas preparadas. ¿Listo? Sale. Y nos vamos a recostar. Ahora la base de la espalda tiene que estar bien plantada sobre el piso y tus pies al ancho de la cadera. ¿Bien? Ok. Ok, aquí y tus brazos a los costados. Es importante que cuando vamos a subir no se abran las rodillas. Si las rodillas se abren, el glúteo medio deja de trabajar. Entonces te colocas aquí, estabilizas, pies al centro y empezamos arriba. Up, down, sube y baja. Recuerda mantener las rodillas siempre alineadas. Eso es. Manténlo igual. Sigue subiendo hasta arriba. Muy bien. ¿Qué tan arriba? Lo más alto posible. Ok. Quédate aquí, arriba. Te quedas arriba. La pierna que está al frente, sube y pulsamos. Pulsa. Pulsa. Eso es. Vas a sentir todo el trabajo del glúteo y en tus isquiotibiales igual estás trabajando fuerte. Así es que ahí manténlo ahí. Ve subiendo. Empuja. Muy bien. Eso es. Concentra ahí. Muy bien. Cambiamos. Baja. La otra pierna arriba. Sube y pulsa. Pulsa. Muy bien. Manténlo ahí. Eso es. Y tenemos que apretar mucho nuestros glúteos. Aprietas fuerte el glúteo y el ombligo también como si lo quisieras enganchar al techo para ir arriba. Muy bien. Bajamos. Bajamos suave vértebra por vértebra y cambiamos. Nos vamos a poner boca abajo. Utiliza la misma toalla para proteger tus rodillas. Apoya de nuevo. Saca pierna y estira. Muy bien. Vamos a ir afuera y arriba. Ok. Abre y sube. Muy bien. Eso es. Se extiende y arriba. No, bueno. Voy a salir con unas compotas. Así es. Así es. Ahí se siente el trabajo. Totalmente glúteo. Pero viene lo mejor. Manténlo. Un poco más. Pulsa. Postura de escorpión y arriba. Empuja. Eso es. Como si quisieras que el glúteo llegara hasta lo más alto. Ok. Manténlo. Muy bien. La cadera, ¿qué tengo que hacer con ella? Dejarla centrada. Baja y descansa. Ay, qué bueno. Bien. Aquí vas a sentir como el glúteo se extiende. Cambiamos de lado. ¿Por qué no? Porque lo que hiciste con derecha lo llevamos a la izquierda. Muy bien. Porque claro que debemos de quedar parejitos. Lo mismo de un lado que del otro. Aprovechando que estoy de rodillas. Perdón por todo lo que he hecho. No sé qué. Muy bien. Pero lo estoy parando. Ahora pierna contraria. Extiende. Bien. Lo mismo. Abre. Cierra. Arriba y baja. Acelera. Uno y uno. Muy bien. Extendiendo y subiendo. La cadera se mantiene neutra. Al mismo tiempo estás trabajando tus brazos porque estás sosteniendo tu cuerpo. Ok. Manténlo ahí. Uy. Uy. Eso es. Vamos. Muy bien, Ana. Lo haces de maravilla. Eso es. Perfecto. Ala. ¿Aca qué tal? Excelente. Lo va muy bien. Muy bien. Ahora quédate arriba, congela. Postura de escorpión y pulsa. Yeah. Ok. Ahí está. Mantente empujando. Y vas sintiendo como si te pellizcaran el glúteo. Sí. Porque ahí está todo el trabajo. No, ya voy sintiendo que me estoy convirtiendo en Claudia Mesa. Muy bien. Manténlo un poco más. Ajá. Eso es. Sigo empujando. Que la rodilla no baje demasiado, sino que se mantenga arriba y ahí vamos a sostenir. Ah. Yeah. Ok, muy bien. Baja. Descansa. Descansa. Saca tu toalla. Y vamos a cerrar exactamente igual como comenzamos. Brazos abajo. Sube y baja. Este me lo van a cobrar. Cuadrino. Va de nuevo. Quédate arriba. Pulsa. Muy bien. Descansa. Excelente. Esto estuvo muy padre, Ana. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya, ya, ya terminé con pompis de Claudia Mesa. Vamos, roll up, roll up. Roll up. ¿Qué? ¿Más? ¿Más ejercicio? No, ya arriba, arriba, arriba. Ah, yo dije no. No puede ser. No olviden roll up. ¿Qué tal, ella? Soy toda una cardaja. Sí. Este ejercicio, de hecho, cuando lo practiquen, es bien importante, siempre recalco esto, que las rodillas vayan al centro, alineadas al centro cuando subes. Porque si subes y abres, pierdes toda la estrategia. Porque el glúteo medio, que es el que se encarga de la marcha, deja de trabajar. Entonces, si no hay un glúteo medio fortalecido, pues no andamos por la vida caminando así, ¿verdad? No. Entonces, hay que trabajarlo, andamos seguras de eso. Anel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Chloe, la víctima perfecta. Gracias. Ya, ella va a ser la favorita de las víctimas. Ya, ¿verdad? Gracias. Gracias.